El Evangelio se acaba Las promesías se están cumpliendo Se están cumpliendo como el grito está Querido amigo, Cristo te amo Llamo a la coro de tu corazón Viene este grito que tiene tu alma Que tengas parte de la resurrección Que en aquel día Andará la gente Desentrada por su maldad Oye, yo voy a subir de dientes Porque mi hija ya existirá Querido amigo, Cristo te amo Llamo a la coro de tu corazón Viene este grito que tiene tu alma Que tengas parte de la resurrección Llamo a la coro de tu corazón Gracias.